Muy buenas, hoy quería comentar un tema de que hemos estado debatiendo esta semana, hemos tenido un problema con un concurso que ha organizado Xbox España, la búsqueda de Halo, un concurso que anunciaron hace una semana, cosa así, y que diferentes medios iban a responsabilizarse de esconder un pin, un pin del jefe maestro, en cada una de las ciudades españolas asignadas, pues tenían unas ciudades asignadas en las bases y demás, y decían que cualquier medio podía ser el que se encargara de esconder este pin en la ciudad. Bien, el concurso empezaba el día 19, dando la primera pista, todos los medios. Bien, bueno, pues el caso ha sido bastante mal organizado por Xbox España, en primer momento, porque hubo una confusión con el caso de Valencia, había gente el martes y el miércoles, el martes, creían todavía que era Valencia, la ciudad asignada que estaba tratando Medistation, y no, era Gerona. Bueno, eso es uno de los fallos, luego tuvimos el asunto de Sevilla, el cual una persona entró antes de tiempo en un establecimiento y consiguió el pin, otros participantes se quejaban de que no había respetado y demás, claro, si no te dan acceso a un establecimiento no puedes entrar, y esta persona se había saltado las reglas del lugar para conseguir el pin. Bueno, pues al final IGN, que era el que se encargaba de este premio en Sevilla, le acabó otorgando la consola al individuo. Bien, pues en Barcelona hemos tenido más que problemas todavía. Aparte de los de Madrid, que había el pin del planetario y demás que han desaparecido, en Barcelona dudamos de que el pin haya estado colocado durante toda la semana en el lugar fijado. En Barcelona se encargaba Eurogamer, un portal de noticias de videojuegos, aparte yo lo conocí hace tiempo por su canal de YouTube, el cual es bastante imparcial, diré desde aquí, es bastante tirando a Sony, por qué no decirlo, se lo he dicho varias veces y es verdad, veo que los usuarios de Xbox están peor tratados que los de Sony, pero bueno, no es el tema, vamos a consultar, voy a comentar sobre todo lo del tema de pistas que han dado durante esta semana. Empezaron publicando su primera pista el día 20, a las 10 y 11, diciendo que eran ellos los que se encargaban de esconder el pin en base. La segunda pista fue el mismo día, a eso de las 18.57 y dicen, es una calle, la calle que atraviesa Barcelona, que mide 10,2 km, la diagonal. La avenida diagonal cruza Barcelona directamente y decían que estaba por la parte norte. Bien, a partir de aquí pues ya la gente empieza a buscar por alrededor de la diagonal, otros pensamos que puede ser cualquier punto de Barcelona norte, pero igualmente vamos buscando por diferentes sitios, como paseo de gracia y demás. Te empiezas a barajar sitios donde puede estar escondido. Hasta estos días no encontraba yo por ejemplo a nadie en la calle buscando. Y no publicaron la tercera pista hasta el día siguiente, que fue el día 21, a las 11 y 34 de la noche. Evidentemente una persona no está pendiente de Twitter a las horas, supongo que a lo mejor algunos sí, pero yo principalmente no y a esa hora pues como que no la atiendes. Lo normal hubiera sido que hubieran puesto la pista a las seis de la tarde, a las cinco y la gente, bueno, pues si plega de sus estudios o plega de su trabajo o cualquier tema, pues tiene unas horas para intentar buscarlo. Bueno, a esas horas de la noche te mandan la pista y aún te quedas más pillado. Porque la pista era que el año en que se disputó la primera vuelta ciclista a España, que era en 1935. Entonces el día 22 empezamos a barajar temas como diciendo, ostras, en 1935 poníamos en Google 1935 de diagonal y te marcaba un punto allí por el frente del corte inglés de Frasermasia, o en 1935 te mandaba otro punto allí al lado de la calle Rosellón, que es muy cerca de donde tienen ellos las oficinas en Sagrada Familia. Entonces, ostia, por aquí pueden tener escondido el pin moviendo monumentos y demás. Otro día perdido en la búsqueda y otra pista, que bueno, no son pistas. Si te van dando pista día a día, pues vas buscando. Lo normal son las horas que te empiezan a dar. El problema surge cuando el jueves, ese mismo día, el día 22, no publican ninguna pista. Pista perdida, el día 23 a las 11 y 40, el viernes, publican una foto, dos pelotas de waterpolo y una piscina. Empiezas a pensar, dices, la diagonal no tiene fuentes. No hay ningún sitio con agua en la diagonal. Entonces, barajas ideas y dices, piscina. Es fácil, buscas Google, pones piscina deportiva diagonal 1935 y te salen jardines, piscinas y deportes. Entonces ya dices, ahí está el pin. Bueno, pues el viernes, si la publicaron a las 11 y 40, a las 12 y media o antes, estábamos allí. Había más gente buscando ese pin en ese parque. No es muy grande ese parque. Estuvimos dándole vueltas y vueltas y vueltas. Bueno, nos cansamos y nos fuimos. Había un montón de gente allí y decíamos, alguno lo encontrará. Al día siguiente, el sábado, publican a las 11, no, el mismo día 23, a las 8 y 52, publican el horario del parque. Abierto de 10 a 7 de la tarde. Bien, sabíamos que era el parque y sabemos que será el horario. Vale, me parece correcto. La pista un poco tarde, pero bueno. Lo normal es que al día 24 publican a otra pista, el día sábado. Llega el día sábado. Llegamos al parque sobre a las 8 y media y el parque estaba abierto. Decimos, hostia, miramos el letrero y pone abierto de 10 a 7 en el mes de octubre. Decimos, todo normal. Vale, pues entramos y buscamos. Buscamos en el estanque, buscamos en los árboles, buscamos en las palmeras. A las 9 y media, cosa así, empieza a llegar gente, porque claro, la gente sabía el horario que ponía en el parque. No pensaba que iba a estar abierto antes. La gente empieza a buscar por todos los sitios. Todos mareando, hablando entre nosotros, diciendo no puede ser que este pin esté aquí, mirando arriba de los árboles, por debajo, moviendo ramas. Nos encontramos todos a un pájaro muerto allí. Nos conocíamos a los gatos que había por el parque. Vino un jardinero a cosa de las 9 y media. Estuvo por esa misma palmera, moviendo, que es lo único que hizo. Ese trozo de delante del estanque y se fue. Incluso el viernes estuvo también otro jardinero limpiando el estanque. Y por ahí también tocando las palmeras. ¿Cómo puede ser que ese pin hubiera estado colgado en una rama durante toda una semana y nadie lo hubiera visto? Estuvimos viernes. Estuvimos sábado. Y hasta el domingo, misteriosamente, a eso, día 25, a las 10 y 21 de la mañana. Eurogamer, dice, nos ha fallado el sistema de Twitter. Hoy, ración doble de pistas. Bien. Publica a las 10 y 21 el lugar exacto donde está el pin. Jardines de piscinas y deportes. Ole, si alguien había averiguado que era ese sitio, están mandando el doble de gente al mismo lugar. Bien. Ya habíamos el otro día, el viernes y el sábado, ya habían pasado como 25 personas por el parque. Bien. Dos minutos después, no dieron ni un margen de 15 minutos, ni de media hora ni nada. A las 10 y 23, séptima pista, última pista, están esas palmeras de delante del estanque. No me jodas, tío. A las 10 y 23 estás diciendo el lugar exacto. ¿Por qué? Porque quieres descansar, es domingo y te quieres olvidar del tema. Bien. A las 10 y 34 unos chavales publican que han encontrado el pin. Han pasado 11 minutos de la última pista. Yo me puedo creer que esos chavales estaban en el parque. Yo puedo creer que esos chavales han encontrado el pin, pero como no estaba, no puedo certificar que sea real. Si un usuario como el compañero Alex ha publicado un vídeo el día de ayer diciendo que él llegó al momento y que no encontró a nadie en el parque, me parece sospecho. Voy a dejar esto, voy a hacer un paréntesis y voy a tratar otro tema. Sobre todo el tema. Yo no hablo del tema de quién ha ganado y quién no ha ganado, porque si se lo ha ganado, se lo merecía estar en el lugar exacto y ya está. Yo no pude estar porque tenía otros asuntos. Pero bien, vamos a hablar del tema. Si la primera pista me la das el martes, la segunda el martes, la tercera el miércoles, a la noche, casualmente, ¿vale? La cuarta ya me la das el viernes. ¿Qué ha pasado el jueves? Casualmente, el jefe del medio que da las pistas el miércoles tuvo una fiesta, según sus redes sociales. Entonces no pudo publicar la pista. Ese día nos excusaron diciendo que les había fallado el sistema. Ese día no tocaba pista y te jodes, ¿vale? Casualmente, porque ha pasado dos veces en una semana, el sábado no tuvimos pista. ¿Y por qué no tuvimos pista el sábado? Porque el señor también, jefe del medio, tuvo un acontecimiento y estuvo de fiesta. Tampoco pudo publicar un tuit, excusándose el domingo que les había fallado el sistema de publicación de tweets. Un medio que está publicando tweets durante todo el día de noticias de videojuegos. Puede entender que Xbox no tiene el community manager trabajando los fines de semana. Puede entender que otra página que ha tenido el premio ya se olvida de él. No puede entender que Eurogamer sigue publicando noticias, que sean siete. Me parece que son siete. No, ahora mismo no voy a poner a contar. Y no pongan a una persona que sea responsable para publicar los tweets. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que la persona que se encargaba del tema era el jefe. No creo que sea ninguno de los compañeros que tiene al lado el que se encargara de ello. Quiero decir que el pin no estaba entre semana en ese sitio. ¿Se lo habría llevado alguien? ¿Habría caído? Si es que si veis la palmera, van los perros y es la primera palmera que encuentran al entrar al parque. Se mean allí, la zarandean. Hemos estado todos moviendo la palmera. ¿Cómo puede ser que una palmera tenga escondido un pin durante siete días? No, no me lo creo. No me lo creo, señores. La razón es que ese pin lo colocó esa misma mañana. Esa misma mañana de domingo que dijo ahora vamos a publicar todas las pistas que nos quedan, nos libramos del tema y nos quedamos tranquilos. Hemos conseguido que nos estén siguiendo durante todos estos días porque es lo que buscaban de alguna manera. No querían ser el primero que la gente averiguara dónde está el pin. Evidentemente no había pin, no podemos saber dónde está. Querían conseguir nuevos suscriptores, de alguna manera les ha servido. A mí me tenían pero me van a perder. Pero hay mucha gente nueva y se ha quedado. Y también eso, no querían ser los primeros, no querían ser como diciendo, la hemos cagado y hemos hecho fatal. Las pistas hasta el viernes estaban bien. Mal horario, pero bien puestas. Las últimas dos pistas, fatal. O sea, no te dan posibilidad de que uno por un ingenio o por otra cosa averigüe dónde está. No puedes decir, es que conozco mejor Barcelona. No, eran pistas de buscar por Google y encontrarlo. Buscar por Wikipedia cualquier cosa y averiguar las cosas. Pero no, era todo tan sencillo al final que lo han estropeado. Lo han estropeado de una manera. Comentar que no sé, he escrito de Hisbox porque me parece muy raro, muy extraño el tema. Ya os digo que pasaron como 30 personas el viernes y el sábado y me consta de gente, de chavales que estaban allí, que hablé con ellos, que habían estado buscando incluso el jueves. Antes de la foto de las piscinas, el jueves estuvieron buscando. ¿Qué puede ser? No lo sabemos. Hipótesis. Pues voy a soltar mis hipótesis. Yo creo que el señor jefe de Eurogamer llegó el mismo domingo a colocar el pin y que una pareja lo dio. Se lo dio. Dijo, toma la foto. Haceros la foto. Publicarla después de las pistas. Vale. Otra hipótesis. Que lo hayan visto colocarlo. Que ellos hayan ido al momento luego a recogerlo. Se hayan hecho la foto y se hayan ido. La tercera se lo haya dado en mano. No sé. La cuarta es que lo hayan encontrado ese mismo día ellos casualmente. Pero está claro, el pin no estaba allí de ninguna de las maneras. No, no, no me lo creo. No me lo creo, señores, porque yo esa palmera la he estado viendo para arriba y abajo. Y además es que no han participado. Yo veía medios como Alfabeta y Juega y comunicaba, comunicaba, escribía a la gente. Hobby Consolas decía muy cerca, no sé qué. Xbox también daba más pistas, daba más información. Que a pesar de ello han desaparecido su spin. Pero no quiere decir que lo hayan hecho mal. Quiere decir que la gente, alguien no ha encontrado y se ha quedado el papelito. El tema es que nosotros, que no hayamos encontrado ese pin, ese pin en la palmera, que la duda que teníamos era si estaba el pin suelto o el pin con el papel. Al ver que gente, por ejemplo, el chico que lo encontró ahí en la cafetería, no me acuerdo, en Bilbao me parece. En Bilbao, que aparecieron dos pins. En Bilbao, en la cafetería, y pedimos solo el pin, decíamos, hostia, ¿y si lo han colocado solo? Vimos al chico de Gerona, que lo había colocado con el papel. Dicen, hostia, con el papel claro se ve. En algún parque, un pin verde, pues ya pensábamos, dice, hostia, si lo han clavado en un árbol o algo y cualquier tema. Pues no, señores, estaba en una palmera misteriosamente, durante seis días sin encontrarla a nadie, y el domingo cayó del cielo. Que haya obedecido a una chica que ha sido premiada, que la felicito, o se ha llevado un buen premio, pero la sensación es pésima. Solo quería decir eso. Xbox, te has equivocado, te has equivocado seleccionando el medio. Un medio que no es nada favorable a muchos de los temas de Xbox. Xbox, por mucho que quieran hacer de veces pelota, se les ve bastante los colores. Solo hay que ver las caras cuando comentan algo de Xbox y la cara que ponen cuando comentan algo de Sony. Y decir que me parece también muy mal parte de Xbox que en Barcelona solo tengamos un pin y en Madrid tres. Evidentemente, yo como usuario de Xbox me siento bastante mal, porque Barcelona y Madrid también tienen que tener los mismos pins. Pero bueno, también hay quejas de gente que no ha podido, ciudades que no han entrado en juego, y eso también me parece mal. De alguna manera se tenía que haber sorteado a la gente que es de fuera de otras ciudades la posibilidad de conseguir la consola y todo esto. Nada más que añadir. Espero que compartáis mi opinión si habéis estado allí. Y nada más. No voy a continuar con el tema. Voy a cerrar ya este apartado. Me sentí en el deber de publicar un vídeo comentando lo que me ha parecido a mí la experiencia esta de la búsqueda de Halo 5. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!